... ... ... ¿Te importan los canales porno? ¿Qué hacen las porno? ¿Te gusta el porno de...? No, no te lore�enas- ¡Ah- stones! Atención Si eres arenoso y encima micio Se recomienda no ver el siguiente vídeo Porque podría herir tus sentimientos Y alterar tus tetas Hola, yo soy Andy Merino Pero me pueden llamar Andy Insane Y ella es... Arna Andrea Pero le pueden llamar Andy Insane Y bienvenido Que pasa gordis Que pasa gordis Dices que es una persona que carece de dinero Por un determinado periodo de tiempo Y que pasa por diversas circunstancias Que muchas de ellas pueden ser divertidas Y graciosas, así que vamos a comenzar Así que para este video traje a un Micio, que bueno Ya lo conocen Así que estas son las 50 señales de que eres Micio Dices que no tienes cambio Papi escúchame, voy a agarrar de tu billetera ¿Qué pasa insecto? Voy a agarrar de tu billetera un sol para repagar ¿Por qué vas a agarrar de mi billetera? De chivas de mi papá Yo tengo cambio ¿No tienes cambio? No, yo tengo cambio ¿De cuánto quieres papi? No papi no, papi no Sales con tu flanca y te olvidas a propósito Tu billetera, cuando necesitas dinero Dices, oh chulito un sol, pero va a pagar Señora, pa' qué quieres un sol, tú un solcito ¿Para qué quieres un sol? Hoy por vi, mañana por ti Ah, ya tomo Pero mi billetera no, pues hoy agarro un sol, oye No tienes pal telo y te vas al arbusto o a la casa abandonada Chulito ¿Qué? ¿Qué pasa? Voy al arbusto un ratito ¿Cuánto? ¡Oye! ¡Para, para, para, para! Esperas a que tus amigos compren, miras la carta y dices La de maicelo, señora No, la de maicelo, no Aguayo Aguaja para el agua Aguayo, no, es agua Eso, estoy pidiendo comida Aguayo, no, no ¿Qué es aguayo? Aguaja para el agua Sales con tu flanca y te olvidas a propósito tu billetera Volteas tu polo y dices que es nuevo Así como tú, pigo, el polo voltea tú Oye, insecto, ¿cuándo te vas a cambiar de polo, oye? Este es otro, me acabo por ayer Este es otro, es el mismo, está volteado, mira, está volteado No ¿Qué? No ¿Qué me vas a decir, oye? Usas la misma taba hasta el cansancio y le echas solamente betún para no pasar roche en los tonos Te subes al micro y dices Bro, de la taquilla lluvia acá, caos ya Voy, voy al Kennedy acá nomás, oye, ¿qué te pasa? Caos ya subí un al Kennedy, ¿cómo pasa? Voy, voy al Kennedy nomás Estamos en Calabadilla, te ha fallado un secuado Ah, tú no me avisas, pero tú no me avisas, ya me bajo, pero me bajo Regateas hasta sacar la máxima rebaja posible Hola, Kaki Oye, ¿qué pasa con el caraballo? 10 9P Ya, 8 7P Ya, 6, 6, 6, 5, 4, 3, 6, 2, 1 Rellenas su trago con hielo toda la noche Esperas tu micro neciazo a las 2 de la madrugada Te peleas con el colectivero porque te subió un sol el pasaje Papi, cóbrate, voy a bajar ¿Qué pasó hoy, Anguila desnutriada? En la esquina, cóbrate Ya, 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 cerrao Cerrao, ¿qué? ¿qué vas a cerrar? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué vas a cerrar? ¿Qué vas a cerrar? De repente al chofer, de repente al chofer, ¿qué pasa? Aguanta, subí la tarifa, peso 5 soles ¿Cuánto soles? ¿Qué vas a hacer 5 soles? ¿Ya te vas a hacer 5 soles, guau? Oye, pues guau, 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 guau Para almorzar te vas al supermercado y te robas las caramandungas No pones dinero para el trago y chupas como cumpleañero Invades terreno para construir tu casa Así que te gusta invadir, ¿te gusta invadir, no? Así que te gusta invadir, ¿no? ¿Te gusta invadir, no? Te vamos a desalojar ahí con los terna Con los terna, ¿qué chiste? Compras todo con tarjeta de crédito y a 64 cuotas ¿Qué pasa, oye? Voy a comprar el cubo con la... Salamandra Con la... Salamandra Voy a pagar con tarjeta ¿Qué tarjeta, oye, 5 soles, he dicho? Voy a pagar con tarjeta, señor, por favor No se puede pagar con tarjeta Señor, 64 cuotas, por favor, y por la plaza 3 meses 3 meses, me lo aplazas Ah, te lo aplazas 3 meses Sí ¿No quieres 6? No, hay promoción por 6 Señor, 64 cuotas, señor Hay promoción por 12 también, ¿ah? Es el que terminas pagando 500 Ah, ya, señor, ma, ya, ma Te compras tu poli station porque no te alcanza para comprarte el Play 1 Eres youtuber Te botan del depa alquilado y te atrincheras y no te sacan ni los terna Cholo, causa, ¿qué pasa, que pasa? Dota el balón de gas Vamos a reventar lo que están ahí Están que te vienen a desalojar, papi Cambias de bodega constantemente porque le debes a todos Estás tan misio que el cholo entra a robar a tu jato y te dice Oye, oye, salamandra, ¿qué? ¿Qué es salamandra? Ven, para acá, ven, ¿qué? Te estoy robando tu casa Oye, miletes, oye Te estoy robando tu casa ¿Qué pasa? No hay nada para robarte, papi He venido humildemente a robar tu casa y me cago sin negocio, papi Cuando eres ratero misio y no te alcanza ni para la bujía No, papi, bájate tú un ratito No, 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 ¿para qué voy a bajar? No tengo para la bujía, afuera Ah, no te alcanzado Colabora un ratito, bájate ¿Para qué? Un ratito, papi, bájate A ver, a ver, a ver Cambias tu carro a gas No tienes para la servilleta y pones el papel higiénico en la mesa Tienes cable pirata y no contratas el servicio Papi Así que te gusta, te gusta no pagar, ¿qué cosa? Estoy cambiando de canal Ya, ahí Y los cinco canales son porno ¿Cómo? ¿Qué paquete es ese? ¿Qué paquete? Sí, para contratarnos ¿Paquete de qué? ¿Ese paquete? ¿Qué paquete? ¿Qué paquete? ¿Qué paquete? ¿Cinco paquetes? ¿Paquete de qué paquete? ¿De cajas? Paquete no, papi, paquete no Paquete de películas porno que tenés ahí que te olviden hace rato No te hagas ¿Qué paquete? ¿Te importan los canales porno? ¿Qué es el segundo porno? ¿Cuánto te gusta? ¿Porno de... No, no, que te hago Tu hija tuvo a su quinceañero con su vestido de la primera comunión Bañas a tu perro en el caño de la lavandería Te casaste por civil porque por religioso no te alcanza, papi No, no te alcanza No te alcanza Pues mira, mira, miralo, miralo Papi, ¿por qué en el baño hay esta camarita? Es para... no es una cámara esto Es para avisar cuando no hay papel higiénico No, me estaba bajando el pantalón y me estaba apuntando las nablas Ay, no, no, no debe ser eso Deja esos fetiches, hermano Reutiliza los preservativos, ¿sí o no? A ti que te gusta ver, dale unos tips de reutilización de preservativo El preservativo lo único que tengo que hacer es darle la vuelta Lo escurres, lo escurres Lo escuelas con un... Lo escuelas con un gancho ¿Cuál gancho? Pues la puntita para que no se rompa La puntita La puntita ¿Y qué tan simple? Lo deja secar, lo deja secar 24 horas ¿Cuántos hijos tienes? No, eso no importa, no tiene vida Tiene 10 hijos No, no la hagas Te plantan una vela de misa en tu torta de cumpleaños Armas tu cancha de pulvito con 4 piedras porque no te alcanza para la cancha sintética Llevas una cucaracha o una mosca para no pagar la cuenta Oye, apúrate, oye, nos tenemos que ir, oye Yo, yo voy a invitar Tú no tienes plata, belleta, más misa, no tienes más ni para reservar Esta, mira, esta pues Vendes todo lo que te regalan Regateas hasta en el supermercado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas, oye? Acá, doscientos dólares ahí Precio, pico Precio, pico ¿Alla dice 100, señor? ¿Dónde dice? Allá dice 100, señor En la sección de pescados No, esto no es un pescado, señor, esto es un mando ¿Que no es un coche negra? No, no, no Ah, luego yo Ah, ya Cuando te compras ropa nueva, no le quitas la etiqueta para devolverla Bañas a tu hijo en el caño de la cocina Ya, hijito, ven acá, no pasa nada Hay un cuchillo, ahorita lo lavo, ya Métete nomás ¿Qué pasó, oye? ¿Qué pasó? Hierves agua en una olla porque no tienes para la terma Te persinas antes de comer comida del piso Se cayó, se cayó Se cayó, a ver, a ver, a ver No, le vale cagar así ¿Se te cayó? No, sí, pero me voy a persinar ¿Por qué te vas a persinar, oye? No, lo ha besado diablo Hay mil micrófonos ahí, oye No, el diablo nomás lo ha besado ¿El diablo? ¿Qué diablo, oye? Llegas tarde al cine a propósito para que tu flaca pague la entrada Te gusta que te manden a comprar para que te quedes con el vuelto Te gusta lavar la ropa de tu familia porque en una de esas encuentras dinero en los bolsillos Así que te gusta, así que te gusta robar Así que me gusta, me gusta robar Tus amigos nunca te incluyen en los planes porque saben que no tienes plata, pepapi Le robas el wifi a tu vecina ¿Y ahora que me vienes a meter el celular acá? Estoy viendo XV�os ¿Xvideos en dónde? Mi wifi que yo pago con mi jubilación, con tanto el saludo de trabajo Y si me muevo a todos los días en el Fonabi Le compras un pantalón a tu hijo 5 tallas más grande Le subes la basta y lo vas desdoblando año tras año Te haces el del cuello roto en el micro para no pagar el pasaje Oye, ya pasamos tu paradero, causa Ya pasamos ya Ahí está muerto, está muerto, hay que llevarlo Pides yapa de refresco en todos los restaurantes Te echas limón en la axila para que no te apeste el ala O vieja, ¿qué pasa? Lávate la axila con limoncente ¡No! 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 Usas aún tu celular con pantallita azul, verde, amarillo o anaranjado O lo que sea, ¿qué más color? ¿Qué más color hay? ¡Más color hay papi! ¡Más color blanco! ¡Nokia! 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 Y por último, ¿te sentiste ofendido u ofendida viendo este video? ¿O simplemente te ríes porque sabes que está hecho para eso? Y hasta acá el video de hoy, comienzo hasta el próximo domingo Muchas gracias Fernando Dafonseca por participar en este video Como te pueden encontrar En YouTube como el canal de barrio, nada más Si les gusta el contenido, véanlo, si no les gusta tampoco ¿Y tu Twitter? ¿Cuál es tu Twitter? DafonsecaDB Ah, ya, DB ¿Arroba DafonsecaDB? ¿Dragon Ball? No, Dragon Ball no De barrio Ya, listo Entrega acá, voy a poner un cuadrado para que entreguen a su canal He enterado que en su celular lo tengo como Andy Sainz Si, 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 ahorita lo voto ya Ahí está lo voto Y la última vez que lo damos Nada, gracias y por hacerme participe de tu canal Y hacer expandirme sonrisa, vé, sonrisa No se olviden de poner me gusta acá abajo si les gustó el video Y lo más importante que es Compartir este video para expandir sonrisas ¡Mami! Ya, nada más A ver, vamos a arreglar, perdón No, es gratis, ¿qué pasa? Vamos a arreglar Chao Y se hace de una persona que carece de dinero, papi Me rindo, me rindo Ya no aguanto más Me rindo Una coquita, papi Una coquita para hablar bien ¡No, que es mi cocaína! ¿Y qué haces viendo porno tú hoy? No, es que... ¿No puedo cambiar, no hay eso? ¿No te gusta ver porno ahora? Ah, me quieres cagar Ya noara A ver, ¿y hacen? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal!